Bienvenidos a las breves de la zona, mi nombre es Bania Jaramillo y te invito a que veas la siguiente información. De acuerdo con las cifras oficiales de la Secretaría de Seguridad, Prevención y Protección Ciudadana de León, durante el transcurso del mes de enero al cierre de Agosto, se registraron 463 víctimas de homicidio doloso. El resto de las 16 víctimas fueron asesinadas durante los primeros siete días de este mes, cuando cerró esta edición de este registro de la violencia a lo largo del año. Cuerpos de personas envueltos en cobijas o en el interior de bolsas son hallados en vía pública o en zonas despobladas, así como ataques armados en comercios y domicilios. Son algunos de los escenarios de estos hechos registrados tanto en zonas marginadas como de alta plusvalía. La violencia nos respeta ya que no hubo periodo del año que no hubiera menos de 42 homicidios como en febrero y enero, meses donde hubo menos muertos. El mes pasado fue el segundo periodo con menor incidencia homicida con 55 registros, después junio con 59, abril con 60 y marzo con 61, mientras que los meses con más crímenes a lo largo del año fueron marzo con 61, julio con 67 y mayo con 77. Algunos de los homicidios que se registraron durante esta semana de septiembre están los hallazgos de cuerpos de un ejecutado y un encobijado, las colonias Lomas de Guadalupe y San Nicolás de los González. En su primera aparición pública, la nueva líder estatal de Morena, Adriana Guzmán, aseguró que busca que las corrientes al interior de su partido se cohesionen con los preceptos de la Cuarta Transformación y con miras a generar cuadros políticos para el 2024. En la rueda de prensa estuvieron presentes el secretario general Jesús Manuel Ramírez y algunos diputados locales, pero no se convocó a los allegados a la diputada Jades Aguilar, como su compañero Coctemo Bucerra y el exdirigente Ernesto Pietro Ballardo. Incluso tampoco se incluyó a Ricardo Gómez Escárrate y a Cintia del Carmen Arellano, recientemente nombrados como titulares de la Secretaría de Organización y Secretaría de Comunicación. Al cuestionar a la nueva dirigente sobre la operación cicatriz en Morena, respondió que buscara tener una reunión con todos los liderazgos del partido. La líder morenista aseguró que no hay problemas en su llegada y que se apresuró a hacer una rueda de prensa, pues muchos medios tenían el interés de conocer al nuevo comité. El primer concierto en León de este 2023 ya está confirmado. Es Dana Paola, quien presentará el 4 de marzo en el domo de la feria su exitoso Tour Éxtasis. Bautizada por los fans como la princesa del pop latino, la intérprete llegará al Bajío con su nueva gira que también pasará por Guadalajara, Monterrey, Puebla, San Luis Potosí, Mérida y por supuesto la Ciudad de México. Los boletos tienen un costo que van desde los 2.500 hasta los 700 pesos más cargo y estarán a la venta al público a partir del 15 de septiembre. Días antes se realizarán dos preventas el 12 de septiembre. El más reciente sencillo de la cantante, titulado también Éxtasis, obtuvo el récord como la canción de una artista mexicana con mayor número de vistas en streaming de este 2022, superando a Belinda, Kenya Oz y Patti Cantú en tan solo 24 horas. Logró más de 375.000 reproducciones. Consulta todos los detalles en zonafranca.mx, recuerda que lo puedes hacer a través de todas nuestras redes sociales y por supuesto mañana Carmen Martínez tiene para ti mucho más información.